Hoy hemos llegado al séptimo día de la novena a Nuestra Señora del Rosario, a esa Madre bondadosa y hermosa que hoy nos tiene aquí a los pies de su amado Hijo en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración inicial Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, Tú que plantaste en la iglesia, por medio de Tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos Tu santa devoción, y gocemos su verdadero espíritu, de suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia. Séptimo día, Santa María, Madre de Dios, no permita se pierda mi alma, comprada con el inestimable precio de la sangre de Jesús. Dame un corazón digno de Ti para que amando el recogimiento sean mis delicias, obsequiártelo con el Santo Rosario, adorando con él a Tu Hijo, por lo mucho que hizo nuestra redención, y por lo que te ensalzó, haciéndote Madre Suya. Amén. Amén. Súplica a la Virgen. Madre, una gracia te pido, que nos sanes en cuerpo y alma. Sé que debo despojarme de mi orgullo, y de todos mis pecados, que lejos estaba de Ti, que un negro velo cubría mi alma. Hoy te descubro, y quiero vivir, detén Tu mano, y pósala en mi corazón. Amén. Amén. En este séptimo día, colocamos nuestras intenciones, y ustedes que están allí, siguiéndonos, con esta Santa Novena, coloquen sus intenciones a nuestra Madre, a nuestra Mamita María del Rosario, pidiéndole, incesantemente por la salud mundial, por todos los enfermos, por el fin de esta pandemia, por todas las personas deprimidas y angustiadas, por todos nuestros familiares que están fuera de Venezuela, para que el Señor y Mamita María los bendigan donde se encuentran, por nuestra patria Venezuela, por la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosas, religiosos y seminaristas, por todos los niños nacidos y no nacidos, por todos los ancianos, por los privados de libertad, por todas las almas perdidas, por todas las benditas almas del purgatorio, por los que están partiendo a la casa del Señor en esta hora. También te pedimos por Radio Natividad, sus creadores, benefactores, trabajadores y servidores, y por la décima primera gran noche de luz a realizarse, el 31 de octubre, para que el Señor, con su Santo Espíritu, nos dé su gran luz, a todos nosotros, a Venezuela y al mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, y en aires de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, y en aires de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consagración a la Virgen. Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes, y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo, y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en ti fortaleza es. Amén. Oración final. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que puedes presentar nuestros ruegos, al que es árbitro soberano de nuestro bien. Intercede una y otra en favor nuestro. Consíguenos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro la fiel imitación de tu Hijo Jesús. Haz que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 13 de octubre, hermanos, y es una fecha importantísima, es una fecha clave en la aparición de la Virgen, que en Cova de Iría, en Portugal, se les apareció a tres niños, ellos pastorcitos, analfabetas, en mayo de 1917, por primera vez. El 13 de octubre de 1917, se les aparece la Virgen por última vez a ellos, y allí había 70.000 personas más o menos, y ven la danza del sol. El 13 de octubre de 1921, se permite por primera vez celebrar la Santa Misa en ese lugar, y el 13 de octubre de 1930, el Obispo de Leira declara dignas de fe las apariciones y autoriza el culto de Nuestra Señora de Fátima. Un mes antes, el 13 de septiembre, en la quinta aparición, la Virgen María les pidió a los videntes que regresaran el 13 de octubre, y les prometió que iba a hacer un milagro para que todos crean, dice ella. El 13 de septiembre, se llegaron a reunir unas 25.000 personas. Rezaron los pastorcitos el rosario, tras lo cual se repitió el relámpago, y tras él, la aparición de la Virgen que comenzó a dialogar con una de las pastorcitas, con Lucía. Y le dice, quiero que vengan aquí el día 13 de octubre, y que continúen rezando el rosario todos los días, para alcanzar el fin de la guerra. El último día vendrá también San José con el niño Jesús, para dar la paz al mundo, y nuestro Señor para bendecir al pueblo. La pastorcita Lucía le transmite los pedidos de curación de algunos enfermos, que ella recibe satisfactoriamente, y prosigue la conversación. Haga un milagro, para que toda la gente crea que usted se nos aparece. La Virgen contesta, sí, en octubre haré un milagro, para que todos crean. Y la Virgen añadió, Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que duerman más con la cuerda. Llévenla, solo durante el día. La sexta y última aparición de la Santísima Virgen fue durante la noche del 12 al 13 de octubre. Había llovido toda la noche, empapando el suelo, y a los miles de peregrinos que viajaban a Fátima de todas partes. A pie, por carro y carrozas venían, entrando a la zona de cova por el camino de Fátima, Leira, que hoy en día todavía pasa frente a la gran plaza de la Basílica. De allí bajaban hacia el lugar de las apariciones. Hoy en día, en el sitio está la capillita moderna de vidrio, encerrando la primera que se construyó y la estatua de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, donde estaba el encino. En cuanto los niños lograron llegar a cova, entre las adulaciones y el escepticismo que los había perseguido desde mayo, cuando llegaron encontraron críticos que le cuestionaban su veracidad y la puntualidad de la señora, quien había prometido llegar al mediodía. Ya habían pasado a las doces, según la hora oficial del país, pero sin embargo, cuando el sol había llegado a su apogeo, la señora se apareció como había dicho. ¿Qué quieres de mí? Dice los pastorcitos. Quiero que se construya una capilla aquí en mi honor. Quiero que continúen diciendo el rosario todos los días. La guerra pronto terminará y los soldados regresarán a sus hogares. Sí, sí, contestaron ellos. Y dijeron, ¿Me dirás tu nombre? Y la señora responde, Yo soy la señora del rosario. Tengo muchas peticiones de muchas personas, dicen ellos. ¿Se las concederás? Dice la Virgen. Algunas serán concedidas y otras las debo negar. Las personas deben rehacer sus vidas y pedir perdón por sus pecados. No deben de ofender más a nuestro Señor. Señor, ya es ofendido demasiado. ¿Y eso es todo lo que tienes que pedir? No hay nada más. Mientras la señora del rosario se eleva hacia el este, ella tornó las palmas de sus manos hacia el cielo oscuro. Aunque la lluvia había cedido, nubes oscuras continuaban a oscurecer el sol que de repente se escapa entre ellos y se ve como un suave disco de plata. Miren el sol, miren el sol. En este momento, dos distintas apariciones pudieron ser vistas. El fenómeno del sol, presenciado por los 70.000 espectadores y aquella que fue vista solo por los niños. Entonces, hoy, hermanos, hoy es una fecha importantísima en nuestros corazones. Nosotros que veneramos a la Santísima Virgen María, que somos marianos, que hoy culminamos la novena a su honor, en honor a la Santísima Virgen del Rosario. Ella se llama Fátima, pero también se dijo ella misma ser la Virgen del Rosario de Fátima. Le damos nuestras gracias, nuestra gratitud, porque están allí, acompañándonos en estas oraciones que nosotros desde Casa de Oración le hemos ofrecido a nuestro Padre Eterno, a nuestra Virgen Santísima, a nuestra Mamita del Cielo. La ofrecemos por nosotros y por ustedes. Siempre la ofreceremos por toda Venezuela, por todos ustedes, por nuestros hermanos en Cristo. Gracias, gracias por estar allí. Bendita noche, que el Señor queden con ustedes. Bendecida noche para todos. Muchísimas gracias, Señor. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Gracias, gracias nos ha colocado en esta noche hermosa que nos ha permitido estar aquí alabándolo, adorándolo, ensalzándolo, enalteciéndolo y venerando a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios y a nuestra Madre. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron durante todos estos días. Que Dios los bendiga y les conceda una feliz y bendecida noche. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Virgen María, Madre de Jerusalén. Que Dios los bendiga. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.